¡Oh, Gadget! Pues voy a agradecer primero que todo por la Overlay que me regaló Juancho Juancho, muchas gracias, parcerito Quedó bestial, es el nuevo diseñador gráfico del canal Y pues bueno, me han colaborado con la Overlay que están viendo Y con el nuevo banner del canal, los cuales me encantaron Entonces les voy a dejar en la descripción del video su Twitter Para que lo sigan y cualquiera de los YouTubers que me está siguiendo a mí Y necesiten de sus servicios, pues ya saben dónde pueden contactarlo Segundo, vamos a hacer un poquito de spam y les recomiendo el clan de los Inmortales Que es de Allerman YouTube Y pues ahí se los voy a estar dejando en pantalla Para que se den una checadita El clan está muy bueno, entonces se los recomiendo totalmente Para que se den una pasada, lo visiten y pues los que no tengan clan Y deseen buscar un clan con buen nivel y que estén pegando bastante fuerte en guerras Pues se los recomiendo Y pues bueno, mientras vamos viendo las repeticiones de esos dos botines Que la verdad están muy buenos Sobre todo el de David, está súper suculento Son de esos botines que ustedes A mí me encantaría encontrar un botín de esos diario Vamos a aprovechar pues mientras vamos viendo las repeticiones de estos pedazos de botines Pues voy respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes Por parte de mis suscriptores La primera y la más importante que le escucho Yo creo que en todos los directos como mínimo Una vez, dos, tres, algunas veces hasta cinco Es con qué aplicación grabo Yo grabo con AZ Recorder Y transmito en directo desde mi tablet Con YouTube Gaming Esas son las dos aplicaciones Igual se las voy a dejar en la descripción del video Junto con un video del Setup Con todas las aplicaciones que utilizo Tanto para grabar como para editar los videos La segunda me preguntan Que si juego desde celular Desde tablet o si en la PC Juego en una tablet En eso es lo que juego Clash of Clans La tercera y la verdad Si se ha repetido mucho Desde un video que subí acerca de una aplicación Llamada Parallel Space Algunos en los comentarios dicen que me copié de Charlie Otros dicen que me copié de yo no sé quién Bueno ya hay como tres youtubers que me han dicho que me he copiado Y simplemente me topé con la aplicación Y pues le vi un muy buen uso Y decidí traerla No había visto la verdad el video ni todo el rollo Pero pues bueno Simplemente decidí subirlo para compartirlo Y hay varios que ni siquiera sabían de la existencia de dicha aplicación Ahora bien Si me dicen que me copié de Charlie Busqué en YouTube el canal de Charlie Y efectivamente si subió como con 7 días de anticipación el video A diferencia del mío Pero si buscan la aplicación de Parallel Space Hay aplicaciones o videos en YouTube Que llevan más de un año y más de dos años O sea que la aplicación es bastante vieja Así que si nos vamos a eso Pues entonces Charlie también le copió a otro YouTuber Entonces igual no se preocupen por eso muchachos Que a lo bien copiar contenido Me parece más como que utilicé las imágenes Utilicé todo el contenido y tal Pero hablar acerca de una aplicación Entonces yo le estaría copiando absolutamente a muchos youtubers Porque hay varias personas que suben COG Entonces créanlo que ese tipo de comentarios Como que no pega y no va Pero bueno Igual no le copié a nadie Estoy muy tranquilito Y si llegara a hacerlo en algún momento Como lo hice con un video de Galadón Créanlo que con el mayor de los gustos Se lo diría a ustedes Anticipadamente Antes de arrancar con el video Otra pregunta muy frecuente Dentro de los directos Y de los videos es ¿Cuál es la mejor liga para farmear? ¿Qué oscuro? ¿Qué oro? ¿Qué elixir? Bueno Si ustedes lo que quieren es farmear oro y elixir Pues les recomiendo que bajen Oro, cristal 1 Que ahí se van a encontrar aldeas abandonadas Por doquier Y si ya lo que quieren es farmear elixir oscuro al 100 Pues les recomiendo a partir de Liga Maestro 3 en adelante Son muy buenas ligas para farmear oscuro Eso sí Vigilen muy bien el ejército que estén llevando Procuren que sea un ejército que no consuma mucho oscuro Así la ganancia de oscuro va a ser significativa De lo contrario Pues van a estar comprando huevos para vender más huevos Y pues bueno Esas son algunas de las preguntas Que más se repiten dentro del canal Y pues espero que haya quedado muy claro todo Y pues que no me vuelvan a comentar Acerca de la bendita aplicación de Parallel Space Que fue algo que traje para compartir con todos ustedes Pero bueno Igual la aceptación del video fue muy buena Son muy pocos los que lo preguntan Aunque en el último directo sí hubo una persona Que estaba talle, que talle, que talle, que talle Con el mismo comentario Pero bueno Ahí se les explica y todo el rollo Igual hay paciencia para responderle a todo el mundo No se me preocupen No dejen de preguntar Igual después de que yo tenga la respuesta Con el mayor de los gustos Voy a estar respondiendo Nuevamente Muchísimas gracias a Juancho Parcero Un abrazo tremendo desde Colombia La overlay te quedó Suculenta Parcero Al igual que el banner nuevo Del canal de YouTube Vale chicos Si han llegado hasta este punto Es porque les gustó el video Así que les recomiendo Que se suscriban Si aún no lo han hecho Y que me regalen ese like Que de verdad Se los voy a agradecer Si no me siguen En mi canal secundario Se los recomiendo Estoy subiendo cualquier cantidad De juegos Que no tienen que ver con Coq Pero igual Son muy buenos El canal está Súper bueno Así que dense una pasadita Seguro van a encontrar Algo de su total agrado Recuerden que les hablo Maomix Síganme en mis redes sociales En Facebook y en Twitter Me encuentran como Maomix y Maomix Games En Twitter Todo igual está en la descripción Del video Pues suscríbanse Dense la checadita Y pues nos vemos En la próxima Que Dios los bendiga Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!